Pero es que Vinicius está saliendo a media de gol por partido Vinicius Es que diría que ha marcado en todos los partidos que ha jugado Lo de Vinicius está ahora mismo Lo de Vinicius ahora mismo es un escándalo 2-0 estamos ganando a Wolfburgo con gol de Joao Félix a pase de Vinicius Y con gol de Vinicius en el segundo Como ha arrancado y ha dejado atrás al... Ay, Davis, que poco le ha faltado, tío, Davis, que poquito Davis ahora de nuevo, tocando para Mbappé Mbappé insistía, pero... Mucho éxito Ojo, ojo, cuidado, ojo, cuidado Ojo, cuidado Porque Haaland había salido ahí a presionar Han acabado pasando Por delante de Gravenberg Y claro, cuando han ido al otro sector no estaba Haaland porque había salido No sé si el error es exactamente de Haaland Pero me parecería lo más normal Voy a aprovechar para hacer cambios Cambios como Vinicius Venga, pues venga, no, al campo Venga, no, sale un rato al campo Pienso que a Vinicius Vinicius está marcando muchos goles Y lo estoy cambiando casi siempre Es decir, que le estoy quitando tiempo Para que pueda seguir marcando Pero bueno, así es que está a un nivel espectacular En el medio Me gustaría cambiar a otro jugador más Tiago Almada aquí como medio centro No No, esto es Esto es No, no, no Esto es una jugada no permitida Esto es una jugada no permitida Tiago Almada tiene como secundaria EMC Vale, pues puedo sacar a Marco Cucurella Voy a sacarlo de Extremo Lo voy a sacar esta vez en el centro del campo Vale, pues me queda, ¿no? Cucurella, Rodrigo Ese trío De centro del campo con Del punta Y vamos a ver Porque el partido se ha puesto 2 a 1 Ojo Ojo que no lo queremos perder Delis con Cucurella Ando para Rodrigo, balón De Rodrigo para Puebencano Estaba fuera de juego Y además ha llegado Erba Ni idea Delis, que recuperación de Delis Ahí adelantada de la presión Delis Es que defensivamente es un cañón, tío Alverde con Cucurella Que falla Falla, falla Marc No contaba yo con ese fallo, eh Marc No contaba yo con un fallo tan claro como ese Mbappé Eso no lo habría perdonado Dentro segundo palo Llega Sancho Con Donnarumma Vale Índidamente Salimos con el balón jugado Delis Cucurella Juega la bola para Upame Bien, claro Que define bien Y marca el tercero Sentencia partido Dayotupo Amicano 188 Perfecto Cuando cambia de posición Mini Ponle entrenamiento de resistencia Si no lo cambia Así puede aguantar Todos los partidos Todos los planes de desarrollo Tienen entrenamiento de resistencia Todos tienen entrenamiento de resistencia Lo que pasa es que cuando cambian de posición Durante cambio de posición No entrenan resistencia Pero después todos los planes de desarrollo Tienen entrenamiento de resistencia Abramovich es gilipollas El dinero no compra títulos Luis siempre deja ahí sus titulares Deja ahí sus Sus editoriales Como Pedrerol El dinero no compra títulos Es una realidad El dinero no El dinero no compra títulos Ninguna mentira Posible cambio de posición Vale, ya lo he hecho El cambio de posición de Hotfi Que por cierto Este era el Riyende Este no era el Riyende De Ibrahimovic Ha subido 6 puntos de media Con el cambio de posición Le renta más el extremo que el delantero No me equivoco Era el Riyende De Ibrahimovic Pues bastante bien Bastante bien Ha subido 6 Tenía 60 Ha subido 66 y media Ha subido 6 puntos de media Muy muy bien El Lampard no tuvo que irse Ojalá el Chelsea sufra el karma Yo lo he dicho A mi me parecía un poco precipitado Lo he comentado antes No sé Yo creo que el Chelsea No estaba para competir La premieres de temporada Está noveno Pero la liga está muy apretada Y Dos o tres victorias Que hubiese enlazado Se habría metido arriba Qué opinión La cosa es que si Lampard Estaba capacitado Para levantar al equipo Y conseguir esas dos o tres victorias Consecutivas Tiender estás en el rumbo ¿Afectará vuestra victoria anterior A los amigos del rival? No creo Me he sabido que el Borussia Dortmund Es un gran rival Pero se afecta mejor Los más inferiores se sientan Mejor Borussia Dortmund RB Leipzig Partido interesante este Partido muy interesante este Que tenemos ahora entre manos Y con un tren de Alexander Arnold Que tiene que empezar a Tener minutos Poco a poco No sé si este partido Es el adecuado Para darle esos minutos Pero yo lo voy a convocar Yo de primera lo convoco Y ya Vamos viendo No voy a hacer ningún cambio más Mirad Ya solo pierde en valoración Dos jugadores Solo pierde en valoración Dos jugadores En mapella en positivo Joan Félix No está en positivo Pero está neutro Inicios en positivo Me gusta esto Gravenberge también en positivo ¿Veis? Estos cuatro Los que están en amarillo Son que están prácticamente ya Casi listos Vamos a ver Vamos a ver Que Bellingham ya es mejor Espera Ojo a ese dato Bellingham es mejor Que Haaland Bellingham Está en más uno Como central Menos seis Es decir La valoración de Bellingham En este momento Es sesenta y ocho Y Haaland Tiene menos dieciséis Es decir Sesenta y nueve Como si se me dan mal Las matemáticas Ahora sigue siendo mejor Voy a poner la predicción Si queréis podéis hacer Las cuentas vosotros Vale Espérate Champions no Esto es Bundesliga Jornada creo que es Seis A ver No sé Voy a poner seis Creo que es la seis RB Leip Borussia Dortmund Tenéis ahí la predicción Vale para que podáis apostar Por el ganador Para este Partido El Borussia Dortmund Que sabéis que Bueno pues ha perdido Varios jugadores importantes Alan Sancho Alan Sancho Diría que es Alan Sancho Ninguno más Se va a formar Con Burk en portería Menier Kimpembe Akanji Davis Davis Alfonso Noez Evidentemente No sé quién es ese Davis Fred Kahn en el Doble pivote Por delante Wolf Julian Brand Morgan Asar En punta Joaquín Correa Diría que Joaquín No Ángel Pues ese es el Dormo Estos somos nosotros Con Los titulares Y yo feliz Y nada Bundesliga Jornada seis Creo que es Vamos a por el partido Vamos a por la victoria Ya ganamos al Dormo La pasada temporada Y espero repetir Efectivamente El delantero es Joaquín Correa Podría ser Ángel Pero Como tiene posición Medio derecho Y tal No lo veía No lo veía Con el juego Poniéndolo arriba Que ha jugado arriba Alguna vez En Atlético Bastante Bueno pues nada Pues Partido De los gordos En la Bundesliga Venimos De momento Con pleno de victorias Y queremos Continuar Con ese pleno de victorias Un gran rival Que ha perdido potencial Claramente Pero que sigue siendo Uno de los mejores Ese equipo de la liga Vinicius Había recibido En fuera de juego Ojo ese balón De Mbappé No 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 Ha sido fuera de juego Vinicius Con Mbappé Mbappé Encuentra el espacio Para Joao Félix Joao tendría que haber seguido Y pegar con la zurda Tendría que haber seguido Un poco más Y haber pegado con la zurda Equivoca Joao Joao Pero está jugando La Joaquín Correa Aguantando la manda derecha Saca ese Dentro O pase Lo que sea Y se equivoca ¿A dónde Mbappé? Al espacio Para hacer de vale verde Fuera de juego Tío Tres Fuera de juego Llevamos Y apenas 20 minutos Esto quiere decir Que estamos atacando Estamos siendo Bastante Verticales Pero también quiere decir Que No nos está jugando Con defensa adelantada O mis jugadores Están colando mucho Y apostaría Por lo primero Vaya pasacito De Kamavinga Vaya pasacito Vaya pasacito Vaya Mantáis el I Con Kylian Mbappé Kamavinga Venga Deja atrás Para Kylian Focada al medio Para Matáis el I Gira Incius En la Ode Lig Para Mbappé Encuentra a Valverde Pierde Valverde Recupera Elige Elige es que Defensivamente Tío Es una locura Elige en el centro De campo Es una locura Defensivamente hablando Es que Al nivel de Casemiro En el Madrid No son por encima Lo de Lo de Matáis el I En el centro de campo Es un escándalo Que sabe Quizás sea en el Real Madrid El sustituto De Casemiro Como medio centro De ofensivo Que no tiene la edad Que tiene Quien sabe Si hemos encontrado El sustituto De Casemiro En Madrid Sin buscarlo Quien sabe Quien sabe Nos vamos a empatacer Al descanso No hemos Tenido ocasiones Hemos tenido Tres acciones De fuera de juego De los primeros minutos La verdad que no se Que esperar De la segunda parte Porque Dormund No ha estado mal Ofensivamente Dormund No ha generado Nada Es nada Nosotros hemos llegado Pero están defendiendo bien Vinicius Vinicius Se quiere encumbrar Con esta jugada Se ha liado mucho Se ha liado Se ha liado demasiado Vale Pues juega el Borussia Dormund Borussia Dormund Recupera Atavis Alif Quien si no Quien si no Que es que ha andado Tío En el medio Se va el tiempo Minuto 60 ya Y Nos hemos tirado Uno de los dos equipos Ojo a esta jugada Ojo a esta jugada Que fuera Tiene buena pinta Mbappé Saca el tiro Saca el tiro Mbappé Tiro Feliz con Mbappé De nuevo Regatea Mbappé Balón para Vinicius Y Vinicius Que aparece En el partido clave En el momento clave Para marcar El primer gol El gol Que nos pone por delante Frente al Borussia Dormund Viva el gordo Partido gordo Y Vinicius marca Vinicius No sé Es que un de los partidos Importantes Como viendo Y yo me alegro de eso Me alegro Muchísimo de eso Alexandra no Si me ha dejado Convocarlo Es Porque Puede Vale No Por cierto Joao Félix Allí a la banda Si voy a poner a Joao Félix En banda Voy a sacar a trena Alexandra Pues no voy a sacar a trena De Sandra Arnold Me había dicho que ya estaba recuperado Pensaba que podía jugar Bueno pues nada Cucurella Rodrigo Al campo Pues ya está Pues que te digo Pues vale Pues te venga a desanderarnos Al que le quería dar yo ya unos minutos Para que fuese Cogiendo ese ritmo competitivo No 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 va a entrar No va a entrar Porque dice el juego que está lesionado Y si está lesionado ¿Para qué me deja convocarlo? No entiendo nada El Dortmund Que no ha llegado en todo el partido ¿Va a llegar ahora? No No va a llegar Porque aparece Matajsenik Para recuperar ese balón Increíble Matajsenik Eligen en centro de campo ¿Qué partido? El holandés El holandés Perdón Nadie me va a criticar Que diga holandés o neerlandés Pero Es que ahora es Neerlandés Porque Holanda Es una región De los países más La cosa es que Igual es holandés Igual es holandés Pero Pero lo tenemos que llamar Neerlandés Por si acaso Juega Rodrigo con Davis Ese balón para Un pamecano Que no va a llegar Llega la jugada El centro de Davis No va a llegar un pamecano Y va a ser El final del partido Ganamos al bolsa Hormon 0-1 En el Signal Iduna Park Y ahora mismo Presentamos Nuestra candidatura A volver a ser Campeones De la Bunda Liga Puede estar tío Puede estar Puede estar Nadie fue uno en Twitter Por decir Holanda En vez de Países Bajos O si Creo que no O si no se La gente está La gente está muy sensible La gente está demasiado sensible Pues gracias a los que habéis confiado en mí No sé si todos Quizá habéis sido todos No lo sé No me he fijado Pero hemos conseguido una victoria Muy importante Muy muy importante esa victoria Y ahora Pocah Ir a por el Barça Seis victorias consecutivas en Liga Era la sexta jornada Y ojo Ojo que viene el Barça Ojo que viene el Barça Chicos El Barça El Barça El Barça Y voy a meterme aquí a mirar El tema El tema de cambio de posición Como veis tío Y hay que dar Dos semanas Una Una semana Una semana para Gravenberg Si entiendo que será también Una semana para que ir a EMP No voy a comprobarlo Ya lo comprobaremos Después Si que me gustaría saberlo de inicios Pero bueno Lo miraremos Después Lo de jugar contra el Barça Sancho 90 Sancho va subiendo de media Pero El tema de cambio de posición Le cuesta La media La media Si va subiendo Muy bien Todo muy bonito Pero Cambio de posición ¿A cuánto? Porque eso Está costando bastante Está costando Muy mucho Sigue en rojo Y sigue perdiendo muchísimo ¿Verdad? Sigue en rojo Y sigue perdiendo 16 Y jalan otros 16 Son los dos Que A los que más Le está costando Hanan ahora mismo Tiene A ver Belinga más 3 Ojo porque Belinga Ahora mismo Si Ojo Y iba a decir Belinga ahora mismo Es mejor que Hanan No No es mejor que Hanan Ahora mismo Los dos Están En 69 De media Estando los dos En 69 De momento Hanan es el titular Pero es cuestión De que Belinga Suba 75 O de que Belinga Siga con los entrenamientos Y Siga acercándose Más rápido Que Alan A la posición de central Que Pase lo que todos sabemos Que va a pasar Que es que Sea titular Jot Belinga Alexander Arnold Sale otra vez con la tirita Lo convoco No lo convoco No lo convoco No lo convoco Lo convoco Porque sale con la tirita Y si antes no me he dejado ponerlo ¿Por qué me iba a dejar ponerlo ahora? Ya tendrá tiempo de jugar La siguiente jornada Contra el Intrag Pero ahora Nosotros Volvemos a la Champions Segunda jornada del grupo Y Partido Partido importante Porque Me gustaría ser líder Somos líderes Después tendremos un sorteo Más asequible Lo vamos a enfrentar al Barça ¿Eh? Al Barça Tres tegan en portería Sergi Roberto Untiti Lenglet Y Jordi Alba En defensa Dos centrales turnos No sé dónde está Piqué En el medio Busquets De Jong Y Coutinho Y arriba Messi Griezmann Y no sé deciros Si ese de ahí Es Ousmane Dembélé Me sorprendería Que fuese Ousmane Dembélé Porque lo más lógico Habría sido que Dembélé Jugase en banda izquierda Y Griezmann en punta Por eso no sé Si ese es Ousmane Dembélé Pues El del Atlético El del Atlético Pero no me sale el nombre Es Dembélé Es Dembélé evidentemente Pero No me va a venir No me va a venir el nombre No me viene Bueno El otro Dembélé El otro Dembélé Musa Musa Dembélé Joder Musa Dembélé Bueno No sé si será Ousmane O si será Musa Pero joder El Barça tiene equipazo Y Es un equipo pesado El Barça es pesado El Barça es pesado No juega Pedri Que nos marcó un gol Hace poco Sentándose al Madrid Tampoco está Martin Braithway Joder que también Ha sido pesado Alguna vez Pero bueno Está Messi Está Frenkie de Jong Y creo que no hace falta Mucho más Que comentar El RB Leicin Barcelona En el Red Bull Arena En esta segunda jornada La fase de grupos De la Champions Si queremos Pasar a octavos Y además Queremos Ser competitivos En la Champions Si queremos llegar A cuartos Semifinales Y sabes Una final Tenemos que demostrarlo En partidos como este En partidos ante equipos grandes Ganamos en la pasada temporada El Dortmund Ganamos en la pasada temporada Bayern En ese crecimiento final Que tuvimos No fuimos capaces De eliminar al Ajax En octavos Y ahora en esta temporada Pues hemos ganado ya Al Borussia Dortmund De hecho Acabamos de ganar Al Borussia Dortmund Contra los grandes de Alemania Hemos competido Y muy bien De hecho Somos los actuales campeones De la Liga Alemana Queda competir En Europa Y con esos balones De Kamavinga Con esos balones de Kamavinga No vamos a competir Contra nadie Así que Kamavinga Por favor No la liéis Bueno, 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 bueno Echad en mi contra El Bais con el Barça Pero bueno Qué feo eso, ¿no? Muy feo eso Bueno, pues juega el Barça A ver, recupera Y manda a Isley Perfecto Al verde con Kamavinga Que Kamavinga Empiezas a cansarme Vaya partidito De Kamavinga De momento Venga Un poco más de precisión En el pase No vendría mal Y eres centrocampista Uy, uy, uy Esas combinaciones Coutinho Ese es Dembélé Por cierto Lleva al once Es Dembélé Pero Ousmane Dembélé El Barça A no ser que haya vendido Dembélé A Ousmane Haya fichado a Musa Y haya cogido El mismo dorsal Y a esto vamos Al sondeo máximo Pues volviendo Para Ousmane Dembélé Ahí está Ousmane Dembélé Jugando como delante Lo centro No sabemos que hace ahí Pero está ahí Y marca goles Y me marca a mí Oye, parece En esta serie Parece que me están vacilando Los equipos, ¿no? Hago yo aquí lo del multiverso Cambio a los jugadores de posición Y nos encontramos Unos cambios de posición Muy raros Porque de repente Nos encontramos a Dembélé Jugando delante Lo centro de Barça Nos encontramos a Surs Jugando de extremo Del Ajax Nos encontramos a Florian Birch Eso fue Eso fue con el Madrid Y nos encontramos a Florian Birch Jugando al medio centro defensivo En el Leverkusen Los equipos Me vacilan, tío Bueno Mala primera parte Mala primera parte Hasta que llega Hasta que llega Mbappé Que da ese balón para Vinicius Después de una recuperación De Matais de Ligue Y Vinicius 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 Y Vinicius Y otro partido más Vinicius Pues empata Vinicius Dos delanteros Que no son delanteros Han marcado los goles De este partido De momento Se va a empate Al descanso Primera parte De mucho control del Barça Poca ocasión Teníamos a Dembélé Y ya Y vamos a ver La segunda Vamos a ver la segunda Pero se va a empezar A notar el cansancio De mi equipo Este partido De todos modos Lo tenemos reciente El Barça-Coutinho Sí que físicamente Está un poco peor Pero Creo que en general En este partido Somos nosotros Los que vamos peor físicamente Que el rival Pero bueno Hay tiempo Hay tiempo todavía Marcando un segundo gol Antes de Reventarnos Del todo Davies Sancho Deliz solo ¿Dónde vas? Tocó con Valverde Este con Mbappé Ojo a la entrada De Davies Sale Marcandreter Este Un clásico Sancho como se la lleva Olaun para Vinicius va a acabar En córner la jugada Estamos siendo mejores En esta segunda parte Estamos siendo mejores Y aparece Erling Haaland Para marcar El 2-1 Primer gol de Haaland En esta temporada 2-1 Con ese gol de córner Remontamos Gol de Guzmán En Belé Y hace justicia A lo que estábamos viendo En estos primeros minutos De la segunda parte Estábamos llegando Llegando Al final Ha caído el gol De córner Un poco raro Pero Oye Hay que marcar Hay que estar ahí Hay que rematarlo Y hay que marcar Ojo a Valverde Que se la lleva Valverde tocando con Mbappé Mbappé al palo corto 3-1 Marca Kylian Mbappé Bien tío Bien Bien tío El Barça se ha caído El Barça se ha caído En el inicio De la segunda parte Nosotros Lo hemos aprovechado Para hacer dos goles Darle la vuelta al partido Y además Meter ya a distancia Darle la vuelta al partido Y meter a distancia Vale Cambios Joder Justo convocado A Tonali En este partido Donde el más cansado Es de Ligue De verdad Ni he hecho aposta Ni he hecho aposta Tío Ni he hecho aposta Pues mira Jucure ya el campo Y un mazano tío De Ligue Te vas a quedar hasta el final De Ligue Sostiene el equipo Y lo iba a cambiar Pero No tengo a Diago Almada En el banquillo Así que De Ligue Sostenga el equipo Desde El campo Yo desde el banquillo Claro Míralo Míralo Otra recuperación más Otra recuperación más Mira Porque aquí no hay estadísticas detalladas Si no Seguro que me podría mirar Lo de Jugar con más recuperaciones Y De Ligue Estaría en el top Estaría en el top Uff Uff Hemos tapado ahí a De Jong De Jong Un poco pesado De Jong Un jugador bastante Bastante top Podemos alegarse en él Al verde centro Segundo palo Para Cucure ya Que tira fuera Cucure ya ha fallado Una clara En un partido antes Y Me gusta fallar una clara Ahora tío Hay que afinar Mark Hay que afinar Hay que afinar Con los que habíais apostado Contra el Barça Eso que estabais en el chat Ahí Vamos Barça Pues toma vamos Barça Venga Toma vamos Barça Venga ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora? Y ahora vamos a estar A uno Al Fútbol Club Barcelona Mbappé Haaland Y Vinicius Que perfectamente Podrían ser Los tres delanteros titulares De mi equipo Pero no No Son Un central Un central Lampista Y el delantero Eso sí F Ya aposté mil Eh Ostias 100% De las apuestas Al Barça 1300 puntos Al Barça Un punto Al Leipzig William Ahí Confiando Confiando Te lo has ganado Te lo has ganado claramente Como también nos hemos ganado Nosotros Dos cambios De posición Viene el cambio De posición de Mbappé Y el de Gravenberg Dos jugadores Dos jugadores Que tenemos ya Cambiados Y que se suman A todos los cambios Que llevamos ya Hechos Que los pocos Perfecto tíos Perfecto Fuera Fuera Malísimos Vale Vamos a aprovechar Para No sé si aprovechar Para echar un ojo A los planes de desarrollo Generales Vamos a hacer Vamos a echar un vistazo ¿No? Vamos a un vistazo Vamos a echar un vistazo Rápido ¿Vale? Y a los planes de desarrollo Eh Para, para, para Para Mira Kamamenka está a punto De subir de media Una semanita Para subir de media A Kamamenka Perfecto 146 semanas Un Kamenka 3 Leip 1 si le pongo esto Estoy entrenándole Y con este Sube Va a subir Atributos defensivos Venga, sí Le da centro recuperador Que al final Es el rol que está teniendo 158 Pedri Por aquí Primer cambio Gravenberge Ahí lo tenemos 76 y media Y por supuesto Vamos a subir El rendimiento defensivo Que es ahora mismo Lo más importante Como central defensivo O como marcador Sube precisión de cabeza Entradas Anticipación Sí, vamos a ponerle Ese entrenamiento 15 semanas De tiempo No sé cuál es el que está La menos Y bueno Ahora mismo son casi todos iguales 95 semanas le quedan a Bellingham Todavía son muchísimas Alessandra Arnold Ya ha recuperado En principio Va a ir entrenando Y recuperando esa Valoración perdida Y Almada sigue entrenando Menos de 100 semanas 250 Havertz 190 Bills 330 Sancho Entonces Sancho tiene remedio Tío De carrilero ¿Cuánto tarda? 319 Es que no hay diferente Liceo 42 42 son pocas 229 322 374 Parali que está entrenando Ya Cambiado 15 12 semanas Mira 12 semanas este entrenamiento Para Valverde Le va a subir la finalización Cuestión importante 13 le quedan a Vinicius Está ahí Está ahí ya Vinicius fuerte Por aquí Marco Cucurella Que sube esas filigranas Y Cucurella cuando suba la filigrana Lo voy a entrenar como delante de los centros Ponso Davis Bueno, está por ahí Con dos semanas 70 para Joao Félix 90 de Jemi 13 Para Till Weiss Que ya tiene todo a tope Alan 307 Y Mbappé Otro cambio de posición que vamos a tener ahora mismo Medio centro Nuestro nuevo medio centro Kylian Mbappé 97 en pase corto Y 82 en pase largo Es que claro El simple hecho de Entrenar un cambio de posición Ya te sube algunos atributos Y como que te vas preparando para esa Nueva posición ¡Suscríbete al canal!